Estamos llegando al día del juicio final, un día apocalíptico. Bueno, un día no será 24 horas, será una época de grandes juicios finales. Jesucristo habló muchas veces del juicio final, y en el libro apocalíptico de la caída y el juicio contra la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Está hablando de un sistema religioso. Como gran monarca, dicen las profecías del gran monarca, que habla de mi persona, de Alberto Canosa, del descendiente del rey italiano Alberto Canosa, de la familia de los Canosa, que empezaron a escribir profecías medievales, que aparecería en el tiempo del fin un gran monarca, un personaje descendiente de su familia, que haría grandes actos de justicia, que revelaría descubrimientos, enismas y misterios, que revolucionaría el mundo, que haría grandes eventos, grandes proyectos, que mucha gente, millones, le seguirían, y que haría sobre todo resplandecer la luz de la verdad, y que en España saldría un imperio de luz y de verdad, como jamás ha conocido la historia del mundo. Las profecías del gran monarca, que los medios de comunicación, muy bien compraditos, no dicen nada. Revelar enismas y misterios va a ser un palo fuerte para las élites. Claro, las élites no quieren que se revele nada. De hecho, ya saben, si eso es fácil de averiguar, la NASA no revela nada, de todo lo que hay en la Luna y Marte, ciudades, pirámides, edificios, naves gigantescas, nada, y como no revela nada, que la UNESCO de todo lo que ha sacado, queman esqueletos de gigantes, en silencio, o sea, queman, roban, esconden patrimonio de la humanidad, o sea, lo que a la humanidad perfecta va a han hecho y lo queman todo, para que sus negocios y sus grandes subvenciones a manos llenas no acabe como el Vaticano. ¿De dónde creen que han hecho la fortuna más grande del mundo? ¿De trabajo, de sudor, del Vaticano? ¿De mucho esfuerzo o de saquear y pedir? Cada vez que la Inquisición, en el nuevo y viejo mundo, en Europa, en las cruzadas, todas aquellas matanzas, se aprovechaba y saqueaba todo lo que podía. Hicieron grandes fortunas. Incluso el imperio de los templarios, unos trabajadores, que eran trabajadores, eran empresarios, una empresa, no era una empresa con Vaticano ni con nada, pero que era una empresa de los monjes guerreros, decía, iban creando tierras, castillos, negocios, barcos, viajes, puertos, o sea, poseían España entera y parte de África. Le robaron todo. Le robaron porque el Vaticano y los reyes de Francia, como siempre, pidiendo y saqueando de bien dinero, millones, y ni iban a pagar ni querían pagar ni nada, porque esa gente saquea todo lo que puede, no paga nunca a nadie, y pide, y pide, y resulta que los mandan quemar. Dicen, no, que son satanistas, y la Inquisición, cuando entraban y mataban a quien sea y torturaban a quien sea, y muchas personas en Sudamérica, es alucinante, y eso parece que se ha quedado olvidado. Bueno, perdona y olvida, ya está, bueno, nos disculpamos, ya está. ¿Pero qué es eso? Millones de tribus suramericanos desaparecieron, quemados en la Inquisición. Millones de niños y mujeres, millones. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso quedan los bienes, no eran personas, ¿eh? No, el Vaticano decía que no eran personas, que eso eran cosas, que eran monstruos, que había que limpiar la tierra de basura, y saquear su oro, su tierra, su casa, y esclavizarlos a todos. Estuvieron siglos trabajando de esclavos para el Vaticano, en las minas de oro, no duraban ni 35 años cada uno, a las de Gazor, acababan con todo. Los niños de los bebés, de los pobres indios norteamericanos, los tiraban vivos al fuego. Ya no que eran el clero, y los que van vivos. O sea, a los demonios, en ritual satánico, a la diosa de los cielos, a la reina madre, la reina cananea, que siguen adorando todavía el día de hoy. Todo esto, y mil cosas más, tiene que haber un momento de justicia. Y como gran monarca, con la ayuda de Dios, voy a hacer justicia, voy a hacer justicia. Antes de nada, las demostraciones evidentes de que estos descuidientos, y de que esta aparición de gran monarca, es una realidad, y no una fantasía, aparte que hay un montón de profecías de gran monarca, pero abarrotados, que los medios nunca dicen nada. Usted no irá, ni en un mes, que locura, que en un medio de comunicación, lo más simple, bueno, una palabra, es simple, nada. ¿Dónde están los esqueletos de gigantes allá en toda la Tierra? No lo dicen. ¿Le puede usted matar? No lo dicen. No, no, es que prefiere morir, porque sabe que se la juega. Pero no se dan cuenta de la catombe que hay, no, es que nadie se da cuenta de nada. Y la UNESCO, la NASA, y todo lo que han visto en la Luna, y en Marte, y en Venus, ciudades, pirámides, los que han desaparecido las Bermudes, de las torres gemelas y todo, y los de Malasia están en Marte. Es que no sabe la NASA. Uno de la NASA, un trabajador que lo sabe, tiene temor y terror. Si dice algo, y está en su casa, llena de micrófono y tal, ese ya no dura, nada, dura días, no llega. O sea, ¿en qué estado mental cree que está viviendo la gente? En esclavitud total, en mentira. Y como gran monarca, voy a tener el privilegio, con la duda de revelar todo. De sacar, y lo van a sacar por narices, en España. Parece increíble. Pero es que, es claro, la arqueología de esto, no me movería en dedos, porque obedientes, esclavos de los de arriba, van a decir, no, 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 todos los lugares son arqueológicos. Usted no puede tocar, ni mirar, ni fotografiar siquiera. Sacaré los gigantes dentro de los rocas que hay en iglesias, en catedrales, en las cristas. Gigantes, que son objetos de oración y sacrificios, hombre, de humanos. A los gigantes de toda la vida, hombre. Fíjense, por ejemplo, que en el monasterio, pero es que ahora va saliendo, fíjense lo que está pasando en Canadá, un ejemplo vivo de las matanzas que han hecho. Miles, miles de niños pequeños, asesinados, torturados, violados, por la iglesia, y nada, y nada, y a la cárcel ninguno, nada, y los pobres primitivos de Canadá, y también viene alguien, no, viene el Papa, a decir, bueno, disculpe, no, mire usted, que es un error, pero que imbecilidad es esa, disculpe, no, de las matanzas que han hecho, y robar todo lo que han robado, a los indios, a los indígenas, pero bueno, que están tratando con retrasos mentales, la humanidad, son perturbados, pero que disculpe, no, es como si alguien entra a una casa, viola a los niños, tortura a la mujer, mata al hombre, quema a todos, y dice la policía, bueno, disculpe, no, es que a veces, tiene un mal día, pero, y bueno, voy a ir a su casa, es verdad, pero que locura es esta humana, como gran monarca, voy a, dice la policía, que viene el privilegio, de hacer justicia, y voy a hacer justicia, voy a sacar tantas cosas, tantos crímenes, tantos niños, fíjense que en el monaricismo de Irlanda, uno de los ejemplos vivos, de decir, pero que la gente está tan ciega, pero es que la humanidad está tan ciega, y tan loca, que no ve, que no, que está cegada, en Irlanda hace unos años, tres, cuatro años, que le hicieron una excavación, en uno, que lo sabía además, en unas fosas comunes, en un monasterio católico, y hayan los 600 cadáveres de niños, en una fosa común, y en otro monasterio, dos meses después, otro monasterio, 600 niños, cada monasterio que se abra, habrán cientos de niños, aparecerán cientos, fosas comunes, ¿qué hacían los niños en monasterio? Los llevaban, los rotulaban, los torturaban, los violaban, los enterraban vivos, pero es que no se dan cuenta la gente, hay una película muy buena, que se llama, El Nombre de la Rosa, que interpretó el sencone, era muy buen actor, bueno, ahí se ve lo que era un monasterio, de enfermos mentales, de taraos, de monstruos, de pedófilos, de generaos, o sea, eso era un foco, como decía, Jaime Jiménez de la SS, decía que el monasterio católico, él lo decía, y lo sabía, era un foco de pedófilos, de demonios, lo decía, y lo sabía, y todo el mundo aplaudiéndolo, y el Vaticano igual, tiene razón, voy a hacer, como gran monarca, los eventos, los descubrimientos, más grandes de la historia del mundo, eso le da temblor, al clero, al Vaticano, a la NASA, a las locas, a los reyes, les da temblor, y es que lo voy a hacer, lo he dicho mil veces, y no me pueden parar, que ese es el miedo que les da, no me pueden parar, es algo que es imparable, porque tengo la ayuda de Dios, no me puede, y cada vez que alguien me señala, se le cae el dedo, es que caen uno tras de otro, porque hay muchas veces, por ejemplo, ahora el caso actual, de una doctora, que ha hablado, de una vacuna, que quieren poner, para hacer locos, a la humanidad entera, pues en realidad, se han querido cargar, un accidente de avión, un accidente, nada, ayer, hoy, en el momento que alguien, pero a mí no pueden, y les causa locura, dolor de cabeza, y no pueden dormir, y decir, pero bueno, el gran monarca este, a la vez de conocer, que no podemos acabar con él, que no podemos, no le puede parar, y no les dejo dormir tranquilo, es que voy a ir a por ellos, voy a ir a por ellos, y voy a, con la ayuda de Dios, lo consigo, a desbaratar, el orden mundial, pero para quién, desbaratar, para quién, para que la pobre gente, que sufre encima, desbaratar, no, no, para realizar, una obra de justicia, de juicio final, hay que revelar, todos los misterios, revelar los misterios, revelar, lo que no han querido, que se revele nunca, es para abrir los ojos, a la humanidad, para que la humanidad despierte, para que nadie diga, señores, que, que toda esta miseria, que nos están haciendo, esta guerra, esta atrocidad, estos locos, anormales, dictadores, que están destrozando todo, pero que despierten, que están en manos de demonios, la gente no se da cuenta, desde que es una barbarie, todo lo que se está realizando, que la gente tenga, un momento de esperanza, y de futuro, como salir de un túnel oscuro, y horrible, que la gente tenga futuro, que tenga una posibilidad, de levantar la cabeza, que tenga la posibilidad, de unirse a la gente, en un mundo de paz y seguridad, que será el último grito mundial, que no se dan cuenta, de lo que está pasando, que no quieren que se revele nada, que lo ocultan todo, que los médicos de medicación, corrompidos hasta la médula, pero bueno, que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o les da igual, pues se van a dar cuenta, quieran o no quieran, se van a dar cuenta, como gran monarca, es la obra más extraordinaria, extraordinaria, de todos los tiempos, sacaré, lo he dicho, que será lo más, lo más esencial, y que conste, que se han sacado varios, que no lo dirían, es que militar, que lo han estado, en la cual está en otros sitios, que diga algo, ese ya no vive ni, es que van a por él, es que van a por él, pues no lo pones, a por Kennedy, pues no lo pones, a por los hermanos de Kennedy, pues no lo pones, por toda la familia Kennedy, porque digo, voy a acabar con esto, y yo lo he dicho mil veces, y los que, en principio, voy a decir algo, ya se sabrá, que yo cuando ya hace años, que les digo, voy a ir a por ellos, y que llegará el día, y está llegando el día, las veces que me han querido liquidar, que preguntes, dónde han ido a parar, todos los que han mandado por mí, y que preguntes, todos los que han querido ir a por mí, dónde están ahora, desde la corona hasta abajo, da igual, da igual, da igual, la justicia igual para todos, y claro, les causa una consternación, un miedo, un error, desde que no pueden descansar, es que voy a ir a por ellos, no les dejo dormir, y con la ayuda de Dios, de Jehová Dios, voy a hacer un espan, una justicia tan impactante, que la gente, de emoción, las masas, van a llorar de emoción, van a llorar de alegría, de impresión, de Dios mío, esto es algo sobrenatural, una vez justicia para todos, una vez a encarcelar, y acabar con toda la carroña, toda la escoria, esta horrible, que está haciendo daño, a la raza humana completa, estos pobres niños, que están violando, asesinando, torturando, pero que es esto, y que porque, no solo los de arriba, a tapar y a ocultar, no, 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 justicia para todos, y España, voy a hacer del país más glorioso, más, porque está en España, está el Arca de la Alianza, que es el poder, da miedo España, da miedo, el Arca de la Alianza, no puede meterse allí, a desbaratar nada, porque el poder de Dios, protege el país español, España está la Corte de Hércules, porque se van los crímenes de la humanidad, el cronovisor, que se van toda la historia, de la realidad, de todos los monstruos, están gigantes en rocas, están dinosaurios en túneles, está una de las naves de Salomón, para que sean unas copias, de unas naves, que no necesitan gasolina, ni gasoil, ni carburante, no hacen ruido, no se estropean las piezas, pero que grondezas va a tener España, como gramos al Arca de eso, para que se vea un milagro único en la historia, antes del fin del sistema de cosas, no antes del fin de la humanidad, antes del fin del sistema satánico, dice un texto en la Biblia, sabemos que nos originamos de Dios, o sea que Dios nos ha hecho, pero el mundo entero, el mundo entero, está yaciendo poder inico, ese inico, Satanás, Lucifer, ya le quedan días, y esto que rabia, pero voy a por ello, con la ayuda de Dios, voy a por ello, puedo decir aquella frase, de aquel profeta Elías, que mucha gente, que a lo mejor me conoce, y digo, este hombre que está diciendo, solo, son más los que están conmigo, digo Elías, que los que están con ellos, eso es una frase, que dijo un profeta, llamado Elías, el liceo, cuando los asilios, millón de asilios, asilios, que eran los enemigos de Israel, querían invadir, destruir todo Israel, y había dos profetas, que estaban en las puertas allí, y todo el mundo escondido, decía, ya se nos acaba ya la vida, un millón, ¿quién para esto? Y entonces, el profeta Elías decía a Elías, mi señor Elías, dice, ¿qué hacemos ahora? Estamos perdidos, y dice, tranquilo, dice, no te preocupes, hombre, que son más los que están con nosotros, que los que están con ellos, y decía Elías el profeta, pero señor, ¿quién está con nosotros? Y pensaría, está loco este hombre, y dice, Jehová Dios, una oración dice, ábrele los ojos, por favor, para que vea que están con nosotros, más que están con ellos, y le abrió los ojos, y vio una montaña, de carros de fuego, ángeles, de carros de fuego, carros hidrales, ovnis, como quieran llamarlo, y los asirios, Elías dio una orden, se quedaron ciegos todos, venga, y le dio una orden, un millón, cogeros de la mano, venga, no, unos de otros, se cogieron de la mano, veían, claro, los metió en Jerusalén, que los den de comer a esta gente, los den de comer, y le devolvió la vista, y venga, ahora ir a Siria, volver a Siria, y decir, lo que Jehová Dios ha hecho por vosotros, y se fueron apabullados, temblando, o una batalla, sin pegar un tiro, lo mismo haré yo con esta gente, pero de otra manera, porque será un juicio final, para acabar con el mal de la tierra, el día, inspirador de temor, como dice la Biblia de Jehová, está en las puertas, y la liberación de todos los enismas, todos los misterios, está allá en las puertas, todo se tiene que revelar, para que la gente nunca diga, no tuvimos una oportunidad, si la van a tener, y muy grande, y la gente, millones van a saltar de voz, y al fin, la liberación se acerca, viviremos para siempre, porque estamos, hechos alemanes en el Evangelio de Dios, eternos, viviremos para siempre, y no moriremos nunca más.